Hola, soy José Antonio Zafra, técnico especialista de melón en semillas fito. Quiero hablarles del melón variedad manchego. Manchego, ante todo, es una variedad muy completa. Tiene producción, homogeneidad y muy buen sabor. Ese ha sido el motivo del éxito estas últimas campañas. De su planta, además de la precocidad, hay que destacar en manchego su facilidad para cuajado, que le hace ser una de las variedades más productivas. Manchego tiene un fruto bien formado, elíptico, un escriturado longitudinal, una carne blanca, sabrosa, muy jugosa. Tiene poca cavidad interna o cavidad seminal, que permite tener una gran rebanada, así como no perder el toque o cachete en la poscosecha. Además, no presenta síntomas de oxidación una vez cortado. Tiene un corte con una gran rebanada, profunda. Vemos que tiene poca cavidad seminal y está delicioso, firme, jugosa. Vamos, como una puesta de sol para los sentidos. Si quieres calidad, buena forma y producción, no olvides de plantar manchego, el melón de la mancha.